La ingeniería en sistemas digitales y comunicaciones integra varias disciplinas de la ingeniería como electrónica, computación y telecomunicaciones. Estas disciplinas han hecho posible el desarrollo de nuevas tecnologías. Son sistemas digitales todos los dispositivos electrónicos que nos hacen la vida más fácil, segura y confortable, como son los teléfonos celulares, computadoras, casas inteligentes y autos autónomos. El plan de estudios te ofrece conocimientos con los que podrás diseñar y construir soluciones tecnológicas utilizando sistemas embebidos, los cuales son sistemas electrónicos basados en microcontroladores o microprocesadores que son controlados mediante software para hacer funciones específicas. Medios de comunicación alámbrica o inalámbrica para el procesamiento de información, comunicaciones analógica y digital, internet de las cosas, redes de computadoras, software para uso especializado y para el control de dispositivos, robots, maquinaria, autos, etc. Además, estos conocimientos permiten desarrollar sistemas, dispositivos o maquinaria de varias tecnologías e industrias como robótica y mecatrónica, automatización, sistemas de visión, sistemas de control automotriz, desarrollo de software, telecomunicaciones, ingeniería biomédica, internet de las cosas, ciberseguridad. En México, la industria electrónica es la de mayor crecimiento. En el estado de Chihuahua y en Ciudad Juárez es la industria más importante. Esta disciplina de la ingeniería es considerada en México y en el mundo entero la de mayor futuro. Actualmente, estos profesionistas son altamente requeridos. La carrera en ingeniería electrónica es de las más importantes según las organizaciones orientadas a la competitividad industrial y empresarial en México. Esto significa mayores oportunidades de empleo y mejores salarios. Como ingeniero en sistemas digitales y comunicaciones podrás trabajar en la industria manufacturera, como ingeniero de desarrollo de pruebas, ingeniero en software embebido, ingeniero de mantenimiento, ingeniero de tecnología de información, en empresas de diseño electrónico, en investigación y desarrollo, en empresas públicas o privadas, en el área de las comunicaciones y en instituciones educativas de nivel medio superior, así como centros de investigación.